En 11 provincias del país, anoche hubo cortes de energía que tomaron por sorpresa a miles de usuarios, a pesar de que el ministro aseguró que no se iban a dar. Senase, operador nacional de energía, no tiene un plan de cortes y notifica pocos minutos antes de que ocurran a las empresas eléctricas. Se mantiene el problema de abastecimiento de alimentos en las Islas Galápagos, entre otros factores, porque uno de los buques lleva dañado siete meses. El operativo de seguridad se repite en la segunda vuelta. Los militares dormirán en los recintos y los policías revisarán mochilas, maletas y bolsos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cedió ante la presión y decidió ampliar la construcción del muro anti-inmigrantes en el sur de Texas. Hola amigos, comenzamos Televistazo este jueves 5 de octubre. Bienvenidos. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. 11 provincias se quedaron sin luz anoche. Vamos a arrancar esta emisión con ese tema. Estiaje. Apagones al acecho. Un día después de que el gobierno anunciara que todo estaba controlado y que no habría apagones, barrios de 11 provincias sufrieron un corte que duró en promedio una hora. Melín Ochoa informa que en el caso de la empresa eléctrica regional del sur, la disposición fue dada por el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE. Los cortes de energía eléctrica tomaron por sorpresa a los usuarios. En el caso de Guayaquil, en el sur, los Guasmos, Esteros, Fertiza, Isla Trinitaria y Cristo del Consuelo se quedaron sin luz desde las siete y media de la noche. A la misma hora, un apagón se registró en el suburbio en puntos como el Batallón, también en el noroeste de Guayaquil, en Monte Sinaí. El corte duró 40 minutos. Solo en Guayaquil se desconectaron 50 megavatios en el primer día. Sin embargo, SENEL no ha dado entrevistas, pero otras cámaras informó que además de Guayaquil, en la provincia del Guayas, también se fue la luz en Palestina, Santa Lucía, Daule Norte, Salitre, Pedro Carbo y Durán desde las 7 y 44 de la noche. Además de Guayas, en barrios de Manaví, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, no tuvieron servicio eléctrico durante la noche del miércoles. La luz también se fue en Quito a las siete y media de la noche en sectores como La Marín, San Marcos, San Bartolo, La Pampa, Cotocoyao y Carcelén. La empresa eléctrica de Quito solo informó en su cuenta X que ante una disminución de la potencia eléctrica, algunas redes primarias se desconectaron para mantener la estabilidad del suministro eléctrico. Esta desconexión duró pocos minutos y la energía se reestablece paulatinamente. También se reportaron cortes de luz en provincias del sur del país como Loja, la empresa eléctrica regional Sur que distribuye el servicio allí y también a Zamora, Chinchipe y parte de Morona, Santiago. En redes sociales señaló que por disposición del Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, se suspende el servicio de energía en varios sectores del área de concesión de la ERSA. El tiempo aproximado fue de una hora. Lo mismo reportó la empresa eléctrica regional Centro Sur que atiende a Suay, Cañar y Morona, Santiago. El gobierno no cuenta con un cronograma de apagones. Las empresas eléctricas no han informado sobre su planificación. Adriana Bermeo nos trae los detalles. El gobierno no ha informado sobre un cronograma con hora, duración, ciudades y sectores en los que habrá cortes de luz. Cuando el Operador Nacional de Electricidad detecta que hay más demanda que capacidad de generar luz, envía una notificación a los nueve distribuidores del país. Las empresas eléctricas definen las zonas que no tendrán servicio. Se excluye a los sectores estratégicos como hospitales. Ellos tienen un plan de cortes. Son esas las que podrían decirles específicamente dónde. Ecoavisa solicitó información sobre este plan a cinco de las nueve distribuidoras de electricidad del país. Y la respuesta fue que cualquier dato sobre los cortes de luz se la dará a conocer mediante una vocería del gobierno nacional. Ni el Ministerio de Energía ni el Operador Nacional de Electricidad emitieron un pronunciamiento. Lo que sí se supo es que los cortes de la noche del miércoles fueron informados a las empresas eléctricas con menos de cinco minutos de anticipación. El gobierno apunta a que las empresas eléctricas del país contraten generación adicional y hagan acuerdos con el sector privado para aumentar la disponibilidad de energía. Así se busca superar la falta de electricidad y los apagones. Francisco Garcés con los detalles. El Ministerio de Energía busca generación eléctrica privada para evitar los apagones. Para eso el ministro de Energía, Fernando Santos, suscribió un acuerdo que obliga a las empresas eléctricas a tomar las medidas disponibles para contar con toda la generación eléctrica posible. El ministerio no ha informado cuánta energía se pondría disponible con este mecanismo. Además, prevé la realización de una campaña para reducir el consumo eléctrico en el Ecuador. Así el régimen intentará que no se vuelvan a producir los apagones y para eso desde este jueves entró también en operación una de las turbinas generadoras de la central sopladora con 162 megavatios. Y así esa central está en capacidad de producir 320 megavatios. También concluyó el mantenimiento de la central Marcela Neado en Guayas que empezó a inyectar 213 megavatios al sistema nacional. El ministerio también ordenó que Selec ponga en funcionamiento de forma inmediata las plantas térmicas de Santa Elena y de Quevedo que en conjunto podrían aportar con casi 200 megavatios al sistema nacional y que Senel haga lo mismo con la planta El Salitral de 70 megavatios. El acuerdo ordena también a Petroecuador tener disponibles todos los combustibles necesarios para el funcionamiento de las plantas térmicas del país y hacer las importaciones urgentes que sean necesarias. Con esta generación adicional, más aportes que en las próximas horas pueda hacer el sector privado, el Ministerio de Energía espera que no se vuelvan a presentar apagones como los de la noche del miércoles. Este domingo concluye la instrucción fiscal sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio sin autores. Fabiola Santana explica que este jueves cercanos al político entregaron sus teléfonos celulares por pedido de la fiscalía. El domingo se cierra la instrucción fiscal por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio sin que hasta ahora nada se sepa de los autores intelectuales. Hay 13 detenidos. Las diligencias continuaron en la fiscalía de Pichincha. Hasta este jueves, 25 personas deben entregar sus teléfonos celulares para el análisis de su información en el departamento de criminalística. En la mañana acudieron los cercanos a Villavicencio, Cristian Zurita y Patricio Carrillo. Por transparencia y para que esos fascinerosos que están tratando de pensar que nosotros estamos involucrados en la muerte de nuestro querido amigo, pues se nos implique como posibles sospechosos dentro de esta causa. Eso no lo vamos a permitir. Dicen que la entrega fue voluntaria, pero sí les inquieta que su información personal se filtre. Están provocando no solo dilatar la investigación, distraer la información, sino que también están provocando y potencialmente podrían provocar nuevos objetivos. También deben entregar sus dispositivos móviles la escolta de Villavicencio, su gerente de campaña Antonio López, también el exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica Galo Robalino y otros. Sobre este mismo caso hubo reacciones a la declaración del abogado del oficial encargado del anillo de seguridad de Villavicencio. Aseguró que el oficial pidió tres meses antes del asesinato, refuerzos y más armas largas ante el incremento de las amenazas. Efectivamente existe una gran cantidad de documentos que respaldan ese pedido, pero eso no quita la real responsabilidad del capitán Ceballos. El mando policial tiene que responder desde un principio. El comandante de policía también reaccionó en un evento en el Consejo Electoral. Estoy confirmando primero con el oficial para ver si el abogado tenía la autorización para emitir esas declaraciones a nombre de la persona y después de eso podríamos pronunciarnos adecuadamente. La viuda de Villavicencio también acudió a la fiscalía sin dirigirse a los medios de comunicación. Hay expectativa por los resultados que pudiera generar la recompensa de 5 millones de dólares que ofreció Estados Unidos para dar con los autores del crimen de Villavicencio. El presidente de Estados Unidos ordenó el reforzamiento inmediato del muro en el sur de Texas. Esto en medio de duras críticas por los continuos ingresos de inmigrantes por pasos irregulares. Informa Iliana Suárez. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció que Joe Biden ha derogado 26 leyes federales para poder construir 32 kilómetros de valla en el sur de Texas, una zona que se ha visto desbordada por el enorme flujo de migrantes sudamericanos donde se han realizado 245 mil detenciones. Las obras empezarán en el condado de Starr, cerca de la ciudad de Eagle Pass, donde los migrantes cruzan el río Bravo y luego pasan con dificultad las barreras de alambres de púas colocadas por orden del gobernador Greg Abbott. A pesar de que Biden desde la campaña decía que no construiría más barreras, se ha visto obligado por los constantes flujos migratorios irregulares que no han hecho más que aumentar en los últimos dos años. El secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, están en México para discutir con el gobierno de López Obrador temas de migración ilegal y también de tráfico de drogas. Allí, Mayorkas dijo que para la construcción del muro tendrán que dejar de lado normativas de protección ambiental, de salud pública y de conservación cultural. El muro con México comenzó a ser ampliado y reforzado en el gobierno de Donald Trump, quien levantó 128 kilómetros nuevos de barrera. El muro cubre actualmente 1.136 kilómetros de los 3.144 que tiene la frontera entre Estados Unidos y México. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, llegó a México en una agenda separada por Latinoamérica a propósito del flujo migratorio. Adams también visitará Colombia y Ecuador para hablar con las autoridades y otros organismos sobre la masiva llegada de migrantes que desborda la Gran Manzana. Nueva York ha acogido a cerca de 120 mil indocumentados en el último año y 2 mil siguen arribando cada semana. Adams ha hecho peticiones urgentes para que haya un cambio en la política federal de inmigración, pues afirma que la ciudad no cuenta con más fondos para asistirlos. El shampoo, la pasta dental y los tanques de gas escasean en Galápagos. Ya son siete meses con un barco menos. ¿Cuándo llegará la solución? También, Estados Unidos pidió confiscar 72 millones de dólares a Rubén Chérez, investigado por el despalco a Lisboa. ¿El dinero será traído a Ecuador? Estas y más noticias al volver. El concurso para elegir al contralor del Estado nuevamente está suspendido. El juez de San Borondón, Edwin Tierra, aceptó a trámite una acción de protección en contra del concurso y dispuso su suspensión hasta que se resuelva el reclamo presentado por Julia Palma Farfán, quien asegura que su carpeta no fue correctamente valorada en el concurso público que lleva adelante una comisión del Consejo de Participación. El concurso se suspendió en su última etapa después de que los aspirantes rindieron el examen escrito. La comisión de selección esperaba abrir la etapa de recalificaciones y después emitir el listado definitivo de puntajes desde el que se debía nombrar al nuevo contralor. El juez convocó para el 20 de octubre la audiencia en la que se resolverá el futuro del concurso. La Corte Constitucional rechazó la acción de incumplimiento que planteaba incluir la causal de aborto en el caso de malformación mortal del feto. Para los magistrados, las proponentes plantearon mal la acción. Informa Jacqueline Roas. Por unanimidad, la Corte Constitucional rechazó la acción presentada por organizaciones de mujeres que pretendían que el aborto por malformación mortal del feto se incluya entre las causales permitidas por la ley. En concreto, solicitaban que se ordene a la Asamblea Nacional reformar el Código Orgánico Integral Penal, acogiendo las observaciones enviadas a Ecuador por los Comités de Naciones Unidas que contemplan esta y otras recomendaciones de salud sexual y reproductiva. Pero los magistrados concluyeron que el recurso se planteó de forma errónea e incompleta y que los argumentos expuestos por las demandantes no tuvieron los respaldos documentales necesarios. Dado el incumplimiento de requisitos, la Corte decidió no avanzar al análisis de fondo y declaró improcedente la acción. Con ello, el país se queda con las dos causales permitidas de aborto consentido, cuando el embarazo es consecuencia de una violación y cuando se lo practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada. Esta no es la primera vez que la Corte Constitucional rechaza despenalizar el aborto cuando se conoce que el feto tiene una malformación grave que le causará la muerte. En abril de 2021, concluyó que esa causal requiere del debate legislativo y debe incluir una amplia deliberación democrática basada en criterios técnicos y de salud pública. La Seguridad Social Policial busca recuperar 72 millones de dólares congelados en tres cuentas de una empresa de Jorge Chérez en Estados Unidos. Diego Puente informa. El Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos pidió esta semana confiscar 72 millones de dólares de la empresa Ivecorp Investment, de propiedad de Jorge Chérez en ese país. El dinero ya había sido congelado años antes cuando iniciaron investigaciones en su contra. Rentas argumenta que los activos constituirían bienes involucrados en una conspiración para cometer lavado de dinero. Sin embargo, no existe una garantía de que los fondos pasen a Ecuador a pesar de demostrar que son producto del desfalco a la seguridad social de la policía. Ahora que ha mejorado mucho el relacionamiento internacional entre Estados Unidos y el Ecuador, sería nefasto pues que 72 millones de dólares que abiertamente, que públicamente le pertenecen a la seguridad social de la Policía Nacional del Ecuador, el gobierno norteamericano que tiene miles de millones de dólares prefiera quedárselos en su poder. El Instituto de Seguridad Social de la Policía buscará que los 72 millones de dólares sean traídos al país. El director general de Lisboa señaló este jueves que buscarán el reintegro de esos fondos por medios judiciales, políticos y hasta diplomáticos. Chérez, quien actualmente vive en México, también es investigado en Ecuador por un millonario desfalco a Lisboa que asciende a 950 millones de dólares. Hasta el momento la institución ha recuperado 348 millones y se iniciaron 20 procesos. No existen sentenciados. La exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, fue secuestrada esta mañana, así confirmó a la Policía Nacional. Mendieta ocupó el cargo desde el 2000 al 2008, patrocinada por el Partido Social Cristiano. Ella es la mamá del también exalcalde Dalton Narváez, quien terminó sus funciones en el periodo anterior. Se conoció que agentes especializados de la unidad antisecuestro y extorsión UNASE se han desplegado en el cantón para indagar el caso. Rusia lanza un ataque contra civiles. Su misil destruyó un supermercado y una cafetería en Ucrania. Le contamos más al volver. Un día elimina los incómodos síntomas de la candidiasis con una aplicación. 500 explosivos de fabricación artesanal fueron encontrados en Mataje Viejo, en la frontera con Colombia. El radio de afectación de cada dispositivo es de 5 metros, como informa Elena Velasco. La operación se desarrolló este miércoles en una zona selvática de Mataje Viejo, en el cantón San Lorenzo, en la frontera con Colombia. 40 militares encontraron 500 explosivos y 20 cápsulas detonantes, todos dentro de seis fundas de yute. Este tipo de artefactos explosivos improvisados es lo que se le conoce como quiebra patas. Es un dispositivo de presión que normalmente es empleado para defender ciertas áreas o sectores donde se encuentra el narcotráfico. Según las Fuerzas Armadas, estos artefactos fueron elaborados en Colombia y tienen un radio de afectación de 5 metros a la redonda y debido a la potencia, pueden dejar a una persona sin sus extremidades inferiores. Estaban listos para ser transportados a otros sectores de la provincia de Esmeraldas. Rusia perpetró uno de los ataques más mortíferos contra civiles en Ucrania. Un misil cayó en un supermercado y una cafetería, dejando 51 fallecidos. Informa Pedro Jiménez. Ocurrió en los alrededores del distrito de Kupyansk, en la región de Kharkov, en el este de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia, que esta mañana disparó un misil contra el área provocando la tragedia. Decenas de víctimas quedaron dispersas en medio de los restos de una tienda de alimentos, mientras que en el local de al lado estaban unas 60 personas que habían acudido horas antes a un funeral. La recuperación de los cuerpos comenzó casi de inmediato. Bomberos y otros servicios de emergencia recorrieron el área en busca de sobrevivientes. Los heridos fueron trasladados a hospitales y uno de ellos falleció en el camino, elevando la cifra de muertos a 51, incluido un niño de 6 años. El ataque fue condenado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien asiste a la tercera cumbre de política europea en Granada, en España. Debemos parar el terror ruso, dijo, e insistió en los pedidos de ayuda para reforzar las capacidades de las defensas antiaéreas de ataques como el de hoy, en esa ciudad que fue recuperada por tropas de Ucrania y que ahora Rusia intenta ocupar nuevamente. Un nuevo incendio forestal causa alarma en la isla española de Tenerife. Las llamas iniciaron en una zona montañosa, han consumido 30 hectáreas de terrenos y 3 mil personas han sido evacuadas por seguridad. Mientras tanto, bomberos y militares combaten el fuego que está cada vez más cerca de las casas. Es el segundo incendio que se desata en la isla en menos de dos meses. 22 mil afectados en el norte de India debido a un temporal que deja cientos de viviendas destruidas. Un río de la región se desbordó causando muertes y devastación. Equipos de rescate en India buscan a 102 personas que desaparecieron en medio de las repentinas inundaciones en el estado de Sikkim, norte del país, causadas por los fuertes aguaceros que iniciaron el lunes. Las lluvias obligaron a las autoridades a liberar agua de la presa de Chung Tang, que a su vez desbordó el río Testa. 11 puentes fueron arrastrados por la corriente que también afectó tuberías y destruyó más de 270 viviendas en cuatro distritos. El ejército reveló que entre los desaparecidos hay 22 soldados que fueron arrasados por la crecida dentro de sus vehículos. Autoridades regionales habilitaron 26 campamentos para los más de 22 mil afectados y confirman 14 muertos. Además de 2 mil personas rescatadas en sus viviendas y en caminos bloqueados, cada año las lluvias de la temporada monzónica que va desde junio a septiembre dejan centenares de fallecidos y cuantiosas pérdidas materiales en India. El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del movimiento al socialismo más organización con la que ganó las elecciones en 2020. Esto en medio de una disputa con su antiguo aliado, Evo Morales. Según el movimiento, Arce se habría auto expulsado al no asistir al congreso que se celebra desde el martes en el departamento de Cochabamba. El vicepresidente David Cochabamba y otros 28 militantes leales a Arce también fueron desvinculados. Esto coincide con la ratificación de la candidatura presidencial de Evo Morales para las elecciones de 2025. Y la policía de Israel arrestó a cinco personas este miércoles bajo sospecha de escupir a peregrinos cristianos y a iglesias en la ciudad vieja de Jerusalén. Esto luego de la difusión de un video en el que personas escupieron contra una iglesia y un grupo de cristianos que llevaba una cruz durante un desfile judío. Según la policía, cuatro de los detenidos son adultos y uno es menor. Seis muertos y un herido, ese es el saldo de ataques armados registrados en las últimas horas en Guayaquil. En uno de los casos, la policía capturó a dos sicarios que dispararon contra cinco personas tras una intensa persecución. Los detalles en el siguiente informe. El crimen se registró anoche a las ocho en la ciudadela Adase, en el norte de Guayaquil. Allí un hombre murió tras ser atacado a tiros. Los proyectiles impactaron en su cabeza. Casi a la misma hora, pero en la tercera etapa de la ciudadela La Alborada, un ciudadano fue asesinado dentro de una vivienda. La víctima estaba en la planta superior del inmueble cuando llegaron dos sicarios vestidos como repartidores de comida y lo ejecutaron. A las nueve de la noche, en las calles 34 entre Colombia y Venezuela, en el suburbio, cinco personas fueron baleadas y posteriormente trasladadas a un hospital, donde se confirmó el fallecimiento de cuatro. Se debería a un enfrentamiento entre dos grupos delictivos relacionados al microtráfico en este sector. Policías que patrullaban la zona persiguieron a los sicarios en moto. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. 53 mil 700 policías custodiarán el proceso electoral, según informaron las autoridades. A ellos se suma el resguardo de las Fuerzas Armadas. Recomiendan no acudir con mochilas o carteras grandes, pues serán revisadas al ingreso. Patricio Díaz informa que además habrá operativos especiales para la votación de los candidatos. La Policía y el Consejo Nacional Electoral ultiman detalles para los operativos de seguridad del próximo 15 de octubre, día de la segunda vuelta. La institución policial se encargará de la seguridad externa de los recintos y el transporte de las actas del escrutinio a los centros de digitalización. 53 mil 700 uniformados participarán en este plan. Además mantiene la custodia de los dos candidatos vicepresidenciales con 48 uniformados y el respaldo a la seguridad de Luisa González. Los postulantes a la presidencia tienen seguridad de las Fuerzas Armadas. Y tendremos la seguridad de algunos asambleístas que todavía la mantienen, que han sido electos por votación popular y también con algunas autoridades locales. La policía reconoce que habrá una labor especial en las provincias y zonas con mayor índice de inseguridad, como Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manaví. Recuerdan además que no se permitirán ventas informales en los alrededores de los recintos, para lo que se trabajará con los municipios. Los ciudadanos no podrán ingresar con cascos o máscaras que cubran su rostro y recomiendan no ir a votar con mochilas, carteras o bolsos, pues tendrán que ser revisados. Que no ingresen algún objeto prohibido al interior de los recintos electorales. Pero a esto hay que añadir a las Fuerzas Armadas, quienes con 40 mil uniformados, participaron de la seguridad en la primera vuelta. Ellos cumplirán la custodia interna de los recintos y el material electoral. Se ha hecho saber de forma oficial que tomará posesión de los recintos electorales a partir del miércoles en la noche a nivel nacional, sin ninguna excepción. Y el Ministerio de Educación confirmó que las instituciones educativas que servirán como recintos tendrán desde el día jueves clases virtuales. A 10 días de la segunda vuelta, los presidenciables Luisa González y Daniel Novoa se enfocan en hablarles más a dos grupos de electores, las mujeres y los jóvenes. Novoa lo hace en territorio con más conversatorios y González por medio de las redes sociales. Luisa María Heredia con el informe. Daniel Novoa le sigue apostando a las actividades en territorio para asegurar el voto joven. A 10 días de la segunda vuelta, su agenda de este jueves ha estado llena de conversatorios, cinco en total. El primero en la Universidad de Guayaquil, donde además de exponer parte de sus propuestas como la generación de empleo juvenil, la reducción de la tasa de interés de los créditos para emprendedores y el acceso a vivienda, habló un poco de sus gustos y contó anécdotas. El segundo fue con la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y sirvió para reforzar el mismo mensaje. Luego se reunió vía Zoom con directivos de la Universidad de Harvard, donde estudió, con la red de educadores del país y con representantes de diferentes gremios de Uruguayas. Esto mientras los posteos en redes sociales disminuyen. Con la campaña digital ahora le está ayudando su esposa, Lavinia Balbonesi, quien se ha tomado sus perfiles, literalmente. Todos los días me voy a tomar la cuenta de Daniel Novoa a las 10 de la mañana. Luisa González, en cambio, este jueves solo tuvo una entrevista en Quito y para la noche ha anunciado otra. Así como también un mensaje a los ciudadanos. Buscando el voto joven en las últimas horas se ha dedicado más bien a darle movimiento a sus cuentas de TikTok. Instagram y X subió este spot en el que aparece vestida de negro, sin lentes, para referirse a sus motivaciones para ser presidenta. Después de su intervención, hablan varias mujeres de diferente etnia y edad. Y algunos jóvenes, complementando la idea y con la clara intención de terminar de compensar al electorado femenino, colga otros dos videos. En el uno les ofrece crearles un ministerio, en el otro habla del femicidio. Expone cifras alarmantes y... Mientras que Pichincha es segundo. Más de mil objetos entre monedas, billetes, estampillas, bonos usados en diferentes épocas del año en el país del mundo se exhiben en la Segunda Convención Numismática del Ecuador. Vanessa Robles reporta que 14 conferencistas nacionales y extranjeros forman parte de este evento. Esto es un disco cóspel. Es decir, un círculo sin cara ni sello, que puede ser de oro, cobre, plata o algún otro metal. En cambio, este equipo es una réplica de las máquinas de acuñación del año 1535, para ser las monedas que se usaron en el siglo XVI en toda América. Con la fuerza de un martillo se grabó, en el caso de esta demostración, una moneda a ocho escudos del Ecuador, conocida como Moby Dick. Esto es parte de la Segunda Jornada Numismática Internacional, que se desarrolla con sede en Guayaquil. La primera emisión de piezas ecuatorianas se la hace en el año 1833. Este cono monetario estaba constituido por las nominaciones de medio real, de un real y dos reales en plata, y de un escudo y dos escudos en oro. El Banco Central también expuso su colección itinerante de monedas en el país, y formas de intercambio desde su origen. En 1300 a.C., por ejemplo, la concha espondilus. En el año cero, las pepas de cacao, 10 semillas de estas, equivalían a un conejo. Y la más representativa, en 1534 d.C., la hacha moneda, cuyo tamaño determinaba su valor. Es la última emisión de los billetes emitidos en el Ecuador, desde 5 sucres hasta el de 50 mil sucres, que fue nuestro billete de mayor denominación. Entre las colecciones constan monedas, billetes, bonos, estampillas y figuras insignes, de Nicaragua, Colombia, España y Ecuador, entre otros países. Vamos a presentar la moneda de un cóndor de oro, es de 25 sucres, de 1928. Fue la última moneda de oro emitida por el Banco Central, y actualmente en el mercado tiene un precio de 1200 a 1500 dólares. En el país hay dos museos numismáticos, en Quito y Cuenca. Se espera crear un tercero en Guayaquil el próximo año. El evento se extenderá hasta este sábado, y reúne a más de 100 coleccionistas y expositores de Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador. El escritor noruego John Fossey ganó el premio Nobel de Literatura 2023. Sus innovadoras obras de teatro lo llevaron a ganarse el galardón. Diego Cuenca con más detalles. El dramaturgo noruego John Fossey ganó el premio Nobel de Literatura 2023. La Academia Sueca indicó que le entregaron el galardón por sus innovadoras obras de teatro y prosa, que le dan voz a lo que no se puede decir. Ha escrito 40 textos de teatro, además de novelas, cuentos, libros para niños, poesía y ensayos. Me siento un poco aturdido, pero por supuesto muy feliz por el gran honor. Creo que he estado involucrado en la discusión sobre el premio Nobel durante 10 años. Estoy acostumbrado a la emoción que rodea esto, pero no estoy acostumbrado a conseguirlo. Que lo haya conseguido este año fue inesperado. El comité destacó el estilo del autor que se conoce como Minimalismo Fossey. Entre sus escritos está Septología, de 800 páginas, que cuenta la historia de un pintor viudo que se enfrenta a la religión, el arte y la vida familiar. En medio de su soledad como anciano, Fossey es el cuarto escritor noruego en conseguir el premio de literatura. El desabastecimiento continúa en Galápagos del Marco. El barco Isla de la Plata, que se averió hace siete meses, sigue fuera de servicio. Al menos 300 comerciantes registran pérdidas. Carla Delgado cuenta que ya hay un ofrecimiento de las autoridades. Hay preocupación entre los comerciantes de Santa Cruz en Galápagos, porque no logran abastecerse con normalidad desde hace siete meses, cuando el Isla de la Plata, uno de sus tres barcos cargueros, se averió. Y no ha sido reemplazado de forma definitiva. Por ejemplo, en esta bodega, una de las más grandes de la isla, algunas perchas están vacías, principalmente las de artículos personales, como champú, pasta de dientes, entre otros. Son como unos 300, 400 comerciantes, pero dentro de eso hay más personas que se sienten afectadas al momento. Pero no solo estos productos escasean. Estamos desabastecidos ya del arroz, estamos desabastecidos del azúcar, no hay harina, ya mismo se terminan los huevos. Otro problema que tienen los comerciantes es que muchos productos llegan en mal estado. Y son desechados, porque se demoran más de lo habitual en salir del puerto de Guayaquil. Y aunque por ahora sí llega gas, su distribución ha mermado. Solo se entrega un tanque por familia. Los que más sufren por esta medida son quienes se dedican al negocio de la comida. Cuatro, semanal. ¿Y cómo hace para conseguir cuatro? Están prestando cédula, porque no venden más gas. Para que Galápagos se abastezca, se necesita de al menos tres barcos que en conjunto transporten unas 10 mil toneladas al mes. El presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos asegura que el Pleno aprobó el funcionamiento de un barco que tendrá mayor capacidad. Y está llegando en la segunda semana de este mes, en la segunda semana de octubre. De hecho, ya han solicitado la incorporación del itinerario de carga hacia Galápagos de este barco. Y está planificado para que empiece el sarpe el 27 de octubre. Este barco estará disponible hasta que la Isla de la Plata opere nuevamente. Mientras que en Guayaquil, decenas de comerciantes y transportistas esperan por días para que sus productos sean recibidos en el muelle y luego enviarlos a Galápagos en el barco que saldría la próxima semana. Nos informa William Young. Luego de dos semanas, Rebeca Vergara pudo cargar su mercadería en uno de los camiones que ingresará al muelle de Puerto Gal. Allí permanece el buque Fusion, que zarparía a Galápagos la próxima semana con unas 3.500 toneladas de productos. Mientras marca cada paca de agua que enviará al archipiélago, mencionó que durante estos 15 días de espera tuvo que pagar por una bodega para almacenar la mercancía. Eso representa pérdida porque no lo tenía contemplado y los retrasos de los viajes a las islas son un problema recurrente. La verdad se me está quedando la mercadería de dos barcos atrás. Están llevando toda la carga rezagada. Entre el lunes y este jueves ingresaron a este patio camiones con víveres y material de ferretería. El viernes receptan bebidas. Lenín Antón conduce uno de estos camiones y ya cumplió dos días de espera. Duerme en la cabina del trailer o busca un hotel cercano. Ese gasto lo paga él, pero tiene otro problema. Estar cuatro o cinco días ya para mí representa pérdida porque yo en cinco días me puedo hacer dos viajes, tres viajes. Y si me hago un viaje en cinco días representa pérdida. Por ahora no hay largas filas de camiones. Sin embargo, los que aún permanecen aquí pagan 10 dólares por día a un guardia particular para tener seguridad y evitar que les roben la mercadería. En estos días de embarque el movimiento es mayor. Unos 60 estibadores tienen trabajo asegurado. También son buenas jornadas para María Hernández, quien alquila cascos y chalecos para los trabajadores. A veces pantalón. A veces pantalón. A veces pantalón. A veces pantalón.